Europa Ediciones presenta la lucha sin armas de Silvia Camino. Silvia Camino nació en Monforte de Lemos en 1982. Ha estudiado psicología y magisterio de educación primaria. Comenzó a escribir de niña y nunca ha dejado de hacerlo. Por fin se lanza a publicar su primer libro, aunque en realidad es el último que ha escrito, como ella misma dice, su libro sobre el tema de la pandemia de este año 2020 y cómo influye e influirá en la educación. Próximamente publicará su primera novela, que ya se encuentra en periodo de corrección. Este libro es una fuerte protesta contra la injusticia que se está cometiendo contra los escolares en España. Contiene historias, investigaciones, información real y testimonios que reflejan plenamente el sentimiento de profunda inseguridad y decepción con las autoridades gubernamentales y la profunda desorganización para afrontar una situación como la del COVID-19, que nos ha cogido por sorpresa, cambiando totalmente nuestras vidas. Se han hecho todos los esfuerzos para suplir las carencias y solucionar los problemas que han surgido con esta pandemia. Pero todo el trabajo que se ha realizado ha demostrado que la educación escolar ocupa el último lugar en la escala de prioridades de un país, especialmente en España. Describe la difícil situación en la que nos encontramos, ante la mayor coyuntura económica y social jamás vivida, tratando de responder, remontando los hechos históricos, a algunas de las preguntas que todo el mundo se hace. Vamos a la dirección correcta. La educación y la cultura, las únicas capaces de abrir hasta las mentes más cerradas. ¿Cómo afrontan este periodo? Pero sobre todo, ¿qué será de la educación post-COVID? Estas y otras muchas son las preguntas que se hace la autora y a las que trata de dar respuestas en su libro, cuyo objetivo no es pedagógico, sino poner letra al sentir común de una sociedad. La lucha sin armas de Silvia Camino está ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.